Como están mis cibernautas matutinos, antes de iniciar me gustaría aclarar que prescindiré de algunos casos, ya que estos fueron tocados en el iceberg de Trilce que realicé, además de ser temas que acontecen en la gran mayoría de colegios, así que sin más dilación, iniciemos con esta basurita audiovisual. Ah 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 saco Oliveros, ese colegio donde los profesores se van a enseñar de cono a cono, esa escuela en el que los docentes suelen adoctrinar a sus alumnos, ese centro de estudios donde los estudiantes emprenden desde buahuitas vendiéndote sus loncheras, esa institución en la cual puedes copiar en la cara de los profes sin que te digan nada, es por esto y muchos casos más, que es preciso dedicarle su propio video, así que mis cibernautas favoritos los invito a ponerse cómodos porque esto es, el iceberg del colegio saco Oliveros. Nivel 1 Profes yéndose a enseñar de cono a cono. Los docentes en saco Oliveros son personas que demuestran falencias pero también virtudes, como en toda escuela, ya que suelen tomarse muy en serio su trabajo, al acudir de cono a cono a impartir sus clases en un solo día. Es decir amigos, existen profesores que no solamente enseñan en una sola sede de saco Oliveros, sino que ni bien terminan sus enseñanzas en una de las sedes del colegio, se van seguidamente a otra, que queda al otro hemisferio de Lima, para seguir impartiendo sus clases. Universidad saco Oliveros cancelada. Por el año 2016, saco Oliveros tenía ideado construir su propia universidad, para no pasar desapercibida y competir con las grandes casas de estudios, por lo que su ambición más grande era apostar por un nivel superior. La universidad saco Oliveros. El proyecto lo iban a ejecutar en el Callao, puesto que hasta ya contaban con un terreno adquirido allí mismo para la primera sede. Hasta los mismos estudiantes se sorprendieron y estuvieron a la expectativa, pero, todo fue por las puras XD, ya que, esta propuesta sorpresivamente se cayó, quedando nada más como idea y jamás se hizo realidad, y que según fuentes fue cancelada por la Sunedu, después de una reforma, alumnos venden sus loncheras. Quien no ha acudido a uno de los kioscos de su colegio a consumir su respectiva golosina, o una rica hamburguesa de 50 céntimos, bueno yo creo que todos, sin embargo en el saco Oliveros, existe como un tipo de competencia contra sus propios kioscos los cuales, son llevados por los mismos alumnos. Es decir amigos, se comenta que los productos que se vendían en los kioscos de saco Oliveros, hasta hace un tiempo atrás eran baratos, y cualquiera lo podía comprar, no obstante, a partir del año 2018, los precios se incrementaron considerablemente, y los alumnos ya no querían costear sus caprichos alimenticios en estos kioscos, por lo que ciertos estudiantes no tuvieron mejor idea que implementar un tipo de negocio, el cual consistía en ofrecer sus loncheras a la venta, a mitad de precio de lo que costaba en el kiosco. Y desde entonces muchos alumnos replicaron la moción, y se convirtieron en verdaderos líderes emprendedores. Puedes copiar en frente de los profes y no te dirán nada. Según testimonios de ex alumnos, y actuales estudiantes de saco Oliveros, uno en clase puede copiar sin preocupación a que los profesores te digan algo, ya que los mismos te lo permiten, o no se dan cuenta, es más hasta ciertos alumnos han copiado literalmente en la propia cara de sus profes, y estos ni les dan bola. Los profesores ganan muy poco. Este dato realmente es muy soslollado y no tomado en cuenta en el ámbito educativo, ya que para desgracia de los profesores de saco Oliveros, el sueldo que les ofrece es relativamente bajo en la mayoría de casos, es más se piensa que los profesores de este colegio tienen uno de los salarios más bajos a nivel educativo, y no es suficiente, ya que es un 13% menos que el promedio nacional. Ponte que un docente normal en saco Oliveros, estaría ganando aproximadamente 1239 soles, y el sueldo de los demás así sean de niveles más altos, no se aleja en absoluto, siendo una de las razones de por qué suben hasta 100 soles más la pensión. Habían huecos en los techos. En la sede de Arequipa, en especial en los salones de secundaria, muchos alumnos han notado que en los techos de estos, hay huecos formados misteriosamente, pero para no desprestigiar el colegio las autoridades de la institución y hasta los mismos alumnos se las han ingeniado para tapar estos agujeros que al anochecer causan terror. Y ustedes se preguntarán de qué manera pues básicamente le colocan bolsas de manera que los huecos quedan tapados, pero no cualquier tipo de bolsas, sino bolsas de basuras. Y tal vez les parezca gracioso, pero así fue, la realidad es que el colegio tapó aquellos agujeros con el primer material que encontraron. Y esto en realidad sucede en saco Oliveros, pues sí, aunque no lo crean, sí acontece pese a ser un colegio particular. Jorge Cori y Daisy Cori estudiaron en saco Oliveros. Quien no recuerda a los hermanos Cori, que por allá en el año 2010 se hicieron muy reconocidos en todo el Perú gracias a su talento, estando en los principales medios de comunicación. Estos jóvenes fueron campeones del ajedrez a nivel mundial en varias ocasiones, gracias a saco Oliveros supuestamente. Y no porque hayan estudiado allí, es más nunca estuvieron en esta escuela, ya que provinieron de colegios del estado, sin embargo saco Oliveros al ver sus grandes dotes para el ajedrez, decidió reclutar y apoyar a los humildes hermanos Cori, que provenían de los suburbios de Villa El Salvador. Y gracias al colegio en mención, su preparación con maestros del ajedrez en saco Oliveros, pudieron ir a más allá, cosechando éxitos y galardones en todo el planeta. Nivel 2 La mayoría de sedes fueron construidas sobre cementerios. El siguiente caso es muy común observar en casi todos los colegios del Cerrú, más que todo en Lima, pero se dice que saco Oliveros sobrepasa los límites ya que, gran parte de sus sedes fueron construidas aparentemente sobre cementerios. Es por eso que en varias de sus instalaciones suelen acaecer sucesos paranormales masivamente. En los exámenes vienen preguntas que jamás se han tocado. Se dice que los estudiantes de saco Oliveros tienden a pasar uno de los momentos más difíciles de su carrera escolar, ya que son sujetos a realizar los exámenes más complicados del mundo. Y no estoy soltando piedras ya que en dichos exámenes vienen preguntas que ningún alumno puede resolver. Pero existe una razón de por qué sucede esto, ya que presuntamente, por un lado los estudiantes de primero, o hasta segundo de secundaria suelen tener preguntas en los exámenes que le corresponden únicamente a los alumnos de quinto de secundaria, es por eso que no logran resolverlas, mientras que por otro lado, estas preguntas en realidad están planteadas injustamente puesto que, no se llegaron a tocar en el libro, y pertenecen a temas que no se han enseñado en la vida. Sin embargo los profesores suelen poner estas preguntas a propósito solo por molestar a los alumnos y para que de esta manera no haya alguno que saque la nota perfecta. Links de páginas prohibidas escritas en carpetas. En algunos salones existen carpetas con garabateos típicos, esos rayones hechos con corrector líquido. Sin embargo, entre estos garabatos, suelen haber links de páginas prohibidas del ciberespacio no actas para wauuitas infantes como por ejemplo, links de páginas donde te permiten saciar tu placer lascivo, y hasta enlaces muy turbios de la Deep Web, y pese a ser un colegio particular, encontrar estos garabatos en saco oliveros es más común de lo que se cree, al estilo de los colegios estatales. En la sede Arequipa pasan mota y llevan navajas. En saco oliveros de la sede Arequipa, afirman que ciertos estudiantes acostumbran a llevar cosas prohibidas por el propio colegio, en concreto, sustancias psicoactivas como la marimba, y navajas, para dárselas de forajidos, ya que por si no sabían, en este colegio también suele haber gran cantidad de chibolitos maleantes como si se tratase de un colegio nacional. Profesor que le mentaba la madre a sus alumnos a cada instante. Por allá en el año 2011, existió un profe en saco oliveros que era un baje de pepita, ya que les mentaba la madre a todos sus alumnos, y por lo que cuentan, era un profesor de historia con una personalidad genuina, pero que constantemente solía mandar saludos a todas las madres de sus estudiantes, no sé si porque los quería mucho, o porque realmente les tenía cólera XD. Profesor toma con sus alumnos de quinto de secundaria. Ciertos alumnos cuentan que existe un profesor que gusta meterse sus ricas aguas pero no en soledad, y ni siquiera con sus colegas docentes, sino que ni más ni menos que con sus propios alumnos. ¿Qué? Si mis adoquines tal como lo oyen, este profesor que enseña quinto año tiende a tomar con sus propios estudiantes luego de una amena clase de lenguaje, y lo increíble de todo es que según cuentan, tomaban dentro del salón. Nivel 3. Grupos de Discord donde se pasan tareas domiciliarias. Existen grupos en Discord donde afortunadamente los estudiantes suelen incursionar para pasar sus tareas domiciliarias, y no solo eso, sino también los exámenes resueltos, sin embargo estos grupos jamás se llegan a divulgar y en gran parte son privados, pero los que no llegan a ser secretos, son expuestos para que los mismos profesores también se metan, pero disfrazados de alumnos, y aún así, no les dicen nada a estos estudiantes que se pasan las tareas, es por eso que se cuenta que los profes de Trilce son los más indiferentes que existen. Profesores aprobando a sus hijos que estudian en Saco Oliveros. Se cree que existen profesores del Saco Oliveros que cuentan con hijos estudiando en el mismo colegio, resultando realmente afortunados, ya que presuntamente estos profes que vendrían a ser sus padres, los aprueban, a pesar de que los alumnos, son malos en los exámenes y sacan malas notas, y de acuerdo a esto, se ha llegado a la conclusión de que dentro del colegio la corrupción predomina sin cesar. Sombra que hostiga a las profesoras. Varios chibolitos estudiantiles afirman que en una de las sedes del colegio en mención se siente una vibra muy extraña y pesada dentro de algunos salones. Es más a uno de los profesores, en este caso una pobre y humilde docente femenina, le ocurrió algo espeluznante ya que, aquella profesora afirma que mientras acabaron las clases y todos los alumnos se fueron a sus casas, la misma decidió quedarse un rato más completamente sola para preparar las clases para el día siguiente, sin embargo, en eso observa una extraña sombra al fondo del salón, haciendo que grite despavorida y posteriormente termine desvanecida en el suelo. Este caso muchos atestiguaron ser solo un mito, sin embargo, ciertas maestras del colegio afirmaron haber experimentado lo mismo, el de observar aquella sombra que las aquejaba a lo lejos causándoles mucho temor, pero, lo más extraño de todo es que solo le sucede a las profesoras, más no a los docentes hombres, por lo que dicha sombra fue tildada como el fantasma hostigador de maestras. Pisos cerrados misteriosamente. En la sede del colegio ubicado en Puente Piedra, hasta hace cierto tiempo, los cuatro pisos del nivel primaria funcionaban perfectamente, sin embargo luego de un tiempo se comenta que fueron cerrados con madera la mitad del segundo piso, todo el tercero, y cuarto piso, de manera inexplicable, y ya nadie podía acceder allí. E inclusive ciertos alumnos preguntaban a los profesores que había pasado para que cierren dichos niveles, pero ni siquiera los docentes tenían la respuesta. Hasta el cuarto piso de secundaria fue cerrado de forma misteriosa. Algunos pensaban que decidieron cerrarlos porque estaban haciendo remodelaciones y obras, pero no fue así, ya que ni siquiera habían trabajadores o materiales que dieran a entender que realmente se estaban realizando tales labores, por lo que la razón de sus cierres enigmáticos hasta ahora no tiene respuesta. Alumnos con las notas más bajas se terminan graduando. Y este caso guarda relación con uno visto anteriormente, ya que sospechosamente ciertos alumnos a lo largo del año escolar, más que todos los de quinto de secundaria, demuestran que acuden a la escuela solo a calentar el asiento, y sacan pésimas notas, hasta en los promedios finales jalan varios cursos. Sin embargo cuando llega fin de año y llega el momento de la graduación, estos alumnos aprueban sorpresivamente, y para más inri terminan haciendo fiesta de promoción y hasta están en la universidad. ¿Qué va a ser? Así es amigos, e incluso los pirañitas del colegio, terminaban aprobando a fin de año, ya que aparentemente coimeaban a sus profesores. Tirria a los de tez morena y gorditos. Tristemente dentro de Saco Oliveros y según cuentan, en todas las sedes sin excepción, acontece un hecho que es muy común observar en los wawitas jóvenes con características étnicas distintas a la de la gente común, pues se dice que en Saco Oliveros suelen haber gran cantidad de casos de discriminación, más que todo contra alumnos gorditos y de tez morena, es más hace unos años existió un caso donde gente de secundaria metieron a un alumno de cabeza al water y lo grabaron, pero eso no es todo, en ocasiones, los alumnos que están en grados superiores, entre comillas, como los de la uni, San Marcos, etc., suelen tener tirria a los estudiantes de selección y a los grados regulares, esos que están en secciones, A, B, C y D, etc., debido a que no tienen buen nivel como ellos, y son vistos por encima del hombro, y como si fuera poco, en el año 2022 una pobre alumna lamentablemente se precipitó desde el cuarto piso a causa de esta problemática, es un hecho que desde tiempos remotos, acontece en Saco Oliveros, pero lo más triste es que los profesores muestran indiferencia y no hacen nada para erradicar esta problemática. Nivel 4 Mini Pandella en Saco Oliveros Ventanilla Hace ya un buen tiempo, acaeció un evento que alarmó a todos Saco Oliveros de la sede Ventanilla, ya que, de la noche a la mañana empezó a surgir un tipo de mini pandella entre todo el colegio, ya que los estudiantes y docentes empezaron a ponerse mal, hasta incluso muchos faltaban a clases, por lo que no se podía continuar de esta manera, y el director decidió suspender las clases por unos meses, sin embargo la raíz de todo esto fue un alumno que presentaba un mal, proliferando su afección en todo el colegio. Profesora Ceverno, por a sus alumnos Se narra que hace mucho tiempo, un docente del Saco Oliveros, solía cometer una locura en plena clase, ya que cuando acababan los exámenes bimestrales, este docente ponía en su celular vídeos no aptos para chibolitos, es decir contenido para mayores, hasta incluso llamaba a ciertos alumnos a que vean con él, esto era un secreto que guardaban, es por eso que dichos alumnos lo consideraban como su profesor favorito, sin embargo no se sabe si fue descubierto o hasta expulsado del colegio. Profesores adoctrinando a sus alumnos Los profesores dentro de Saco Oliveros suelen ver a sus estudiantes como posibles incautos, aprovechándose de su desconocimiento y desinformación al ser recién unos humildes adolescentes, ya que, ciertos maestros adoctrinan a sus alumnos, dando discursos más que todo comunistas, como el caso de un maestro que repartía panfletos comunistas a sus estudiantes, asimismo se dice que la mayoría de los docentes son antifujimoristas. Profesor acusado de hacer toquimientos a alumno Hace varios años, concretamente en 2017, hubo un caso en el que un profesor de una de las sedes de Saco Oliveros, fue vapuleado por hostigar a un pobre e inocente buabuita estudiante. Hasta se llegó a saber que el caso salió en el programa de Andrea nunca más, trayendo como consecuencia que aquel profesor sea despedido, y hasta posiblemente vetado de enseñar en cualquier colegio de por vida. Alumno pierde su huevo durante pelea. Según testimonios, hace muchos años en una de las sedes, acaeció un evento que marcó la vida de un joven alumno que solo buscaba divertirse ya que, para su desdicha, perdió uno de sus huérfanos mientras llevaba a cabo una pelea contra uno de sus compañeros. El pobre estudiante tuvo que acudir de emergencias luego del incidente donde le dijeron que lastimosamente se quedará sin uno de sus huevitos. Habitación de castigos en secundaria. Dentro de una de las sedes de Saco Oliveros, abundan habladurías afirmando que existe un cuarto muy oscuro dentro de uno de los salones de secundaria, que presuntamente servían como espacio donde se penalizaban a los pobres alumnos dándoles un correctivo, e inclusive un grupo de colegiales afirmó haber acudido a aquel cuarto, cuando de repente se topa con un aviso en la puerta cerrada, que decía, salón de castigo. Por lo que decidieron salir del lugar, corriendo y no volver a pasar por allí nunca más. Y bien mis cibernautas predilectos, así hemos llegado al final del video de esta ocasión y como siempre si tienen algún dato extra que quisieran compartir al respecto, lo pueden llevar a cabo en la caja de comentarios. Y por favor no olviden darle like al video, suscribirse al canal, y activar la campanita de notificaciones, para que youtube les avise cuando suba un nuevo video. Sin nada más que decir, me despido de ustedes, yo soy su amigo Mr. Sander, y nos vemos, en un próximo video.